1, 2, 3 ¿Por qué no queda salida? ¿Por qué pareces tú olvidar? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Pero seré el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar ¿Por qué margen que te cierre esta noche los ojos? Y mañana vendré con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones de seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí porque mientras espero por ti me muero y quiero seguir así Ay, no Que siento que sí, porque sí porque mientras espero por ti me muero y no puedo seguir así Ay, no ¡Arriba, gitano! La noche que te cierre esta noche los ojos y vendré con un cigarro a la cama Porque no tengo más Porque no tengo más intenciones de seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!